El modelo y el esquema que ha decidido este gobierno nacional, el gobierno de Macri, es un modelo que deja a las grandes mayorías afuera. Yo charlaba la semana pasada con los metalúrgicos, que fue su día, fui a festejar con ellos, y la verdad que no teníamos mucho para festejar, y lo hablábamos con ellos. En La Matanza, las empresas metalúrgicas, la totalidad de las empresas metalúrgicas, están solo trabajando 15 días. Hay 15 días de suspensión en todas las empresas. Entonces, ¿cuál es el destino de estas empresas? Pero fundamentalmente, ¿cuál es el destino de los trabajadores? Desde ahí, volver a la primera pregunta, como mujer, como mamá, como intendenta, como peronista, hoy hay una gran responsabilidad de salir a defender a nuestro pueblo, de salir a defender las conquistas, las posibilidades y los derechos que se generaron en este país en estos últimos años. No queremos dar un paso más atrás, al contrario, queremos que esto se revierta, que lo piensen de una buena vez. El tarifazo ha sido otra gran burla. Realmente yo siento que se burlan de nuestro pueblo. Ha habido intendentes que hemos tenido que recurrir a la justicia, y en realidad yo no lo he hecho sola, lo he hecho con el consenso de toda una mesa de diálogo, donde han participado obispos, empresarios, comerciantes, docentes. Si no hubiera sido por la intervención de los intendentes, no sé si se daba marcha atrás con el tarifazo. Realmente lo que sirvió este pedido de amparo, que se generaron desde algunos municipios, fue que el gobierno nacional reflexionara o hiciera un parate a este brutal tarifazo. Llegando hoy, en próximos días, a una audiencia pública, donde esperamos que no solo podamos manifestar lo que creemos que debería ser el aumento, que no puede ir más allá de lo que han crecido las paritarias, y menos en esta etapa de la Argentina, que venimos con una inflación que nos viene comiendo. Entonces, realmente entendemos que sí, que las tarifas tienen que ir aumentando, pero tiene que ser una cosa muy gradual y en función de que el bolsillo argentino lo pueda pagar. Y por el otro lado, pensar seriamente en tarifas especiales para los sectores productivos, porque si además al sector productivo le sumamos más costos con estos tarifazos, lo que estamos decidiendo es destruir la industria argentina, el trabajo argentino. Ahora, con todos estos temas que son realmente importantes y que son preocupantes para lo social, ¿le parece una chicana política, una embestida política, que justamente siendo usted una de las figuras que más ha defendido la cuestión social, desde Cambiemos estén preocupados por dividir la matanza? Y la verdad que yo les diría que se preocupen por ver las cuestiones que no resuelven en nuestro distrito, que es orden de orden provincial. La matanza está invirtiendo de su propio presupuesto municipal, está invirtiendo en la salud, está invirtiendo en la educación, está invirtiendo en la educación y estamos invirtiendo en comedores escolares, que es responsabilidad de la provincia. Hay que ocuparse de estas cosas y de las cosas que todavía necesita nuestro pueblo matancero. Bueno, nosotros pasamos de tener el 35% de la población con cloacas a tener el 65%, pero todavía tenemos un 35% que necesita esas cloacas, asfaltos, infraestructura sanitaria. Bueno, nos faltan un montón de cosas. Esas son las verdaderas cosas por las que hay que preocuparse. Entonces, si realmente uno ve que en vez de preocuparse de estas cuestiones, que esta intendenta tiene que estar poniendo los recursos y no traer los recursos, y realmente lo puedo hacer porque tengo una administración fortalecida, ¿y saben qué es lo que me ha dado la administración fortalecida? Fundamentalmente el haber estado todos juntos en ser una matanza grande que recauda y puede poner en aquellos sectores que todavía le faltan infraestructura y distintas cuestiones, distintos servicios. ¿Por qué es el otro tema? Que se plantean divisiones que termina siendo el municipio rico, el municipio pobre, el municipio directamente olvidado. Lo único que está planteando esta división del distrito es generar, por supuesto, lugares o distritos donde van a ser absolutamente pobres y no van a poder surgir más porque ni siquiera sus propias economías van a poder fortalecerlos. Y por el otro lado, algún otro distrito que la va a pelear y algún otro distrito que va a ser rico y va a poder manejarse de otra manera. Cuando uno dice, no analizan las cuestiones reales de la matanza y se preocupan por si lo dividimos de una manera o de otra, y en realidad uno termina pensando, nos volvimos un votín político o esta es una pelea por un votín político. La verdad que como intendenta, como responsable de mi pueblo, los llamo a que recapaciten, los llamo a que reflexionen. Mi pueblo está preocupado por otras cosas y mis pueblos los esperan ansiosamente para que trabajemos esas cosas que tenemos que cambiar y que aún tenemos que solucionar y que nos traigan toda la inversión, pero no para más administraciones, sino para lo que falta en cada ciudad de la matanza.